Bueno, clase del taller online, domingo 27 de septiembre, si les decía que la verdad con este ciclo tenemos suerte porque las lecturas del género, del subgénero, de lo fantástico, del extraño, es a mi criterio lo mejor del cuento sobre todo, o sea, hay una tradición súper fuerte de lo que es cuento fantástico y cuento extraño que son los mejores cuentos de la literatura, entonces estamos en eso, estamos leyendo grandísimos autores, más que grandísimos autores, grandísimas piezas de fantástico y de extraño y de terror que ustedes mismos ya van identificando que por ahí las lindes quizás son difusas. Dos cosas, lo que comentabas, David, respecto de la historia y la forma, es perfecto que nos estemos fijando en la forma, de hecho es lo que es indispensable, pero lo ideal es ver a esto, aquí me estoy robando una metáfora de Saussure, siempre me robo la metáfora de Saussure para todo, es que forma y fondo o tema y estructura sean como una moneda de cara y sello, es decir, que no se pueden separar, es complejo, pero digamos, cuando nosotros vamos creando nuestro tema, vamos pensando nuestro tema, hay una estructura que está ahí, sobre todo el último tiempo lo que nosotros hemos trabajado en el ciclo pasado de ciencia ficción son las ideas, y incluso antes, desde cuando estábamos revisando cómo y por qué leer de Harold Bloom y llegamos a los textos de Ítalo Calvino, es decir, la idea, estos textos de literatura fantástica, de literatura extraña, son grandes ideas, fíjense los cuentos que acabamos de leer en esta semana, tremendos, los cuatro, y los de la semana pasada, los cuentos de Lugones, entonces son ideas y claro, una idea sin técnica, una idea sin estructura, pues se quedan medias, entonces es lo que decía, ambas cosas, pero es perfecto este ejercicio de buscar la estructura, de buscar las técnicas que usan cineastas y también que usan los escritores mismos, de estos cuentos que ahora vamos a comentar sobre eso. El fantástico es igual a incertidumbre, digamos que este elemento de incertidumbre estaría en un punto intermedio entre lo extraño y lo maravilloso. Entonces, lo extraño sería dentro de la realidad como la conocemos y lo maravilloso sería que sale y sobrepasa esa realidad como la conocemos y lo fantástico está en ese intervalo. Pero, ¿por qué es la incertidumbre? ¿Y qué quiere decir esto de la incertidumbre? Es el sentido, el efecto que se produce en los personajes y en el lector. Ya vamos a aclarar un poquito más. Aquí hay un par de definiciones que quiero compartir con ustedes. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Digamos que, obviamente, estas definiciones son sacadas del texto Introducción a Literatura Fantástica de Todorov, que estamos revisando y que revisamos también la clase pasada. Entonces, aquí lo que dice Todorov es interesante porque lo fantástico y lo extraño, obviamente, necesitan un elemento con el que contrastar. Es decir, para sacar diferencia de algo necesitas tener una muestra primero, ¿no es cierto? Entonces, la característica o digamos de dónde parte lo fantástico y lo extraño y lo maravilloso sería de las leyes de nuestro mundo. Las leyes físicas de nuestro mundo, ¿cómo funciona nuestro mundo? Y en estos cuentos, todo lo que sobresale de esa, entre comillas, normalidad, ya pasa al campo, pues, o de fantástico o de extraño. Eso sería en breves rasgos, ¿no? Esto desde la visión del personaje, ¿no? Lo fantástico es la vacilación, es decir, la incertidumbre, experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, es decir, nuestra realidad, nuestro nivel de realidad, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Aparentemente, ¿no? Porque estamos en fantástico, no en maravilloso. Luis Bax dice, Aquí igual estamos hablando de un personaje, lo inexplicable. Estas definiciones de literatura fantástica. Y si es que pensamos en los cuentos que hemos tenido que leer, pues, cumplen con estas características, ¿no? Por ejemplo, en Laura, de Saki, que estaría hablando prácticamente de una especie de reencarnación, ¿no? Una especie de reencarnación guiada por el odio, por el mal, por la maldad, ¿no? Por, incluso, por lo lúdico, por el estorbar, ¿no? O tal vez, no. O tal vez simplemente es la paranoia de un personaje. Y en ese momento, cuando nosotros dudamos porque el cuento no nos da suficientes elementos para tener certezas, es decir, nos produce incertidumbre de si reencarna o es el personaje que está viendo cosas donde no hay, es un cuento fantástico, ¿no? Estamos nosotros viendo cuento extraño. Como les digo, pues, las lindes son a veces muy cortas. Porque claro que es extraño lo que sucede también, ¿no? Pero dentro de una definición de género podría caber en el fantástico. Lo fantástico implica una integración del lector con el mundo de los personajes. Se define por la percepción ambigua que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados. Y esta definición es súper importante porque introduce ya el elemento que yo adelanté hace un momento, que es el lector. La percepción del lector. Repito, lo fantástico implica una integración del lector con el mundo de los personajes. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es narrar nuestra historia desde un narrador, desde un personaje y vamos a hacer sentir a nuestro lector formar parte de esta historia y lo que el personaje va a sentir, este miedo, este terror, esta incertidumbre, se le va a transmitir al lector. Se define por la percepción ambigua, la incertidumbre, que el propio lector tiene de los acontecimientos relatados. Entonces, no es solamente los personajes dentro de la historia los que sienten extrañeza, los que sienten que extraño esto, ¿no? Sino que eso, y ahí está el juego de escribir, tiene que transmitirse al lector. Así de simple y así de complejo. También nos habla Todorov de condiciones de lo fantástico y nos dice que son tres. La primera, el mundo de los personajes es real. El lector vacila entre la explicación natural o sobrenatural de los acontecimientos. Entonces, es lo que ya estamos diciendo, ¿no es cierto? Esta sería una especie de resumen. Nosotros, para proponer algo sobrenatural o para proponer algo fantástico más allá de lo real, tenemos que contrastar con lo real. El mundo es real. El mundo de lo maravilloso, el mundo del subgénero maravilloso que sería, por ejemplo, el Señor de los Anillos, para que nos ubiquemos, ¿no? Es decir, estos mundos donde hay gnomos, estos mundos donde hay elfos, estos mundos que salen de nuestra realidad, pero que es una realidad alterna, ¿no? En donde estas cosas que suceden son cotidianas, sería otro mundo, ¿no? En el caso de lo fantástico y de lo extraño estaríamos hablando de nuestro mismo mundo, en donde pasan cosas precisamente, pues, raras, ¿no? Rarísimas. Y otro elemento que dice, el lector vacila entre la explicación natural y sobrenatural de los acontecimientos. Hay que decir que estas definiciones son más del cuento del siglo XIX, porque en el siglo XX van a aparecer otros autores, esto va a llevarse a lo que se ha conocido como neofantástico, por ejemplo, el caso de los más conocidos es Julio Cortázar, en donde ya estas definiciones no son tan precisas. Por ejemplo, que se dude de una explicación natural o sobrenatural. En el caso de Cortázar, pues, muchas veces no es así. Bueno, segundo punto, segunda condición de lo fantástico. Reacciones de los personajes respecto a las acciones de la trama. Esto es interesante porque aquí nos está dando incluso una especie de recurso técnico, porque nos dice que conforme avanza la trama, y usaba la palabra sintaxis, ¿no? Avanza la trama, es decir, cómo se van ordenando los acontecimientos que nosotros estamos narrando, van a tener las acciones del cuento, reacciones en los personajes. Y, obviamente, pues, como ya nos dijo la condición uno, en el lector. Lo que decíamos en la clase pasada, poco a poco, este sentimiento de extraño que aparece, nos va a llevar, va a intensificarse y va a volverse más extraño, ¿no?, conforme se adelanta. Y eso es lo que es otra condición de lo fantástico de Todorov. Y la tercera, elección entre varios modos y niveles de lectura. Que esta es, pues, cuando se acaba el cuento, el lector tiene la posibilidad de decir, no, este relato de Saki no trata sobre la reencarnación y el personaje está loco, o tiene paranoia. O la otra lectura sería decir, no, sí, la reencarnación, guau, qué increíble, ¿cierto? Ya, ninguna de las dos invalida a la otra. Esas serían las condiciones. Así, como les dije hace un momento, ¿no?, tratar de poner esto en nuestros relatos. Si queremos hacer un cuento de literatura fantástica clásico, pues, tendríamos que poner estos elementos que estamos diciendo aquí. Luego las cosas, como les digo, van cambiando, ¿no? Pero siempre es bueno trabajar las herramientas y lo clásico para luego ir yendo hacia otros puntos, ¿no? Ya. Y ahora la definición que nos da, una de las definiciones que da Lovecraft, H.P. Lovecraft, uno de los escritores más importantes de cuento de terror, Visagra, o si ustedes quieren, antecedente de lo que es la literatura de ciencia ficción también, define al cuento fantástico de esta manera. Un cuento es fantástico simplemente si el lector experimenta en forma profunda un sentimiento de temor y terror, la presencia de mundos y de potencias insólitos. Para Lovecraft, el cuento fantástico era el cuento de terror, ¿no? Y algo que mencionaba Katherine hace un momento, que decía que una de las características del cuento fantástico es lo sobrenatural. Esto no es muy preciso porque, digamos, si pensamos en Homero, en Dante, ¿no? Es decir, en estos textos más antiguos todavía de la literatura, hay lo sobrenatural, ¿no? Hay espectros en Shakespeare, Hamlet, ¿no es cierto? Hay esta presencia sobrenatural, pero no necesariamente es fantástico, ¿no? Entonces, más bien, para que nos fijemos la distinción, no es, digamos, solamente lo sobrenatural, puede ser, sí, pero es este sentimiento de incertidumbre respecto de la realidad. En el caso de algunos cuentos y relatos que hemos leído recientemente de ciencia ficción, escritor magnífico que ustedes pueden leerlo o releerlo, Philip K. Dick es un escritor que es fantástico y ciencia ficción. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Está jugando con la locura, ¿no? Porque, claro, en la antigüedad hablar de lo sobrenatural, de los fantasmas, era mucho más fácil. Nosotros hemos leído ya aquí unos cuentos, el de Benson, de las orugas, etcétera, ¿no? Pero cuando va evolucionando, luego, la literatura, cuando avanza la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad, llega, por ejemplo, el psicoanálisis, que fue una brecha bien importante, prácticamente en todas las ciencias sociales, y se empieza a dar, a potenciar esta idea también de lo fantástico, de la incertidumbre, a partir de la cordura o de la locura de un personaje. Otro de los elementos clásicos, tanto como lo sobrenatural, ha sido siempre el sueño. Distinguir la realidad de sueño, de fantasía, ¿no es cierto?, o realidad. ¿Estaba soñando o realmente pasó? Que esto también esté en el de Benson, por ejemplo, ¿no? Y luego, lo que les decía en los cuentos de Philip Caddick, por ejemplo, reconocer la realidad a partir precisamente de elementos extraños que se introducen y que van a provocar esta incertidumbre de no saber si el personaje realmente pertenece a un espacio de tiempo o a otro, o a un espacio, simplemente espacio de lugar, o a otro, en diferentes tiempos juega mucho con la percepción de realidad tiempo-espacio. Genial. Y otro autor, igual, estupendo. Y menciono a ellos porque vienen a unir lo que veníamos haciendo con estas teorías de lo extraño y fantástico, ¿no? Y como es ciencia ficción, es una evolución de lo fantástico, ¿no? Ray Bradbury es, en cambio, un autor que une lo extraño con la ciencia ficción. Igual, ¿no? Es decir, une las dos cosas más chéveres de todo, ¿no? Ray Bradbury. Tú lees los cuentos y dices, qué raro esto, ¿no? Qué raro. Y empieza a generar un sentimiento de extrañeza. Entonces, digamos que no son géneros independientes de otros subgéneros. Se puede unir. Se puede hacer como en el caso de la pata de mono, que nosotros leímos, de Jacobs, ¿no es cierto? Se puede hacer una especie de cuento de terror sobrenatural, si ustedes quieren, también extraño y fantástico. Se une en todo esto, ¿no? Se va poniendo los elementos y nos queda un cuento como el de la pata de mono, que es realmente un cuento maravilloso, ¿no? También quisiera un poco, que también ya les voy a dar la palabra a ustedes, comentar sobre los tres Staretsi de Tolstoy. Este es un cuento, pues, prácticamente fantástico, ¿no? Es decir, los de Staretsi están caminando sobre el mar. Y claro, esto da luego una enseñanza, pues, al cura, ¿no es cierto?, al religioso. Pero sobre todo lo que me llamó la atención de este cuento es la manera en que Tolstoy escribe. Y justo ha coincidido la lectura de este cuento, porque el inicio del cuento es muy preciso, ¿no? Quisiera, vamos a leer el inicio para que ustedes tengamos en cuenta cómo se puede dejar algunos elementos técnicos para iniciar nuestros relatos, ¿no? Y mejor ahora que estamos ante un escritor tan preciso como era Tolstoy. Dice así el inicio de los tres Staretsi, el arzobispo de Arcángel navegaba hacia el monasterio de Zolovsky. Iban en el buque varios peregrinos que se dirigían al mismo lugar para adorar las sagradas reliquias que allí se custodian. El viento era favorable, el tiempo magnífico y el barco se deslizaba serenamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero, personaje, ¿no es cierto?, el arzobispo de Arcángel. ¿Qué está haciendo? Navegaba hacia el monasterio de Zolovsky. Miren, fíjense que es la primera, la primera oración. Tenemos ya, sabemos todo, sabemos todo. Eso es lo que está pasando. Es súper sencillo, elemental, claro, clarísimo. Ya, ¿y luego qué es lo que pasa? Iban en el buque varios peregrinos, ¿no? Otros personajes que se dirigían al mismo lugar para adorar las sagradas reliquias. Entonces, claro, ahí nos genera también un contraste entre el arzobispo y los peregrinos. Que luego vamos a ver que es así, ¿no? Porque ellos están reunidos, conversando y llega a entrometerse, ¿no? El arzobispo, entrometerse entre comillas del arzobispo, ¿no? Pero de todas formas a ingresar en una clase que no es la suya. Y el viento, y para finalizar, el viento era favorable, el tiempo magnífico, el barco se deslizaba serenamente. Están yendo. Eso es lo único que nos dice. Están en el barco arzobispo, peregrinos, yendo en el barco hacia el monasterio de Solovsky. Y eso es lo único que tenemos. Hasta aquí está planteado la normalidad. Y esto es bien importante porque luego de esta normalidad tiene que empezar a introducirse los elementos extraños o fantásticos, ¿no? Que es lo que va a pasar en el cuento. Pero sí quería citarles de ese inicio porque, sobre todo para ver la claridad con que Tolstoy nos presenta los elementos. Tolstoy se lo consideraba también que era una especie de filósofo. Acá trata un tema filosófico, sí, el de la religión, el de la fe, ¿no es cierto? El de la fe y el de la inocencia de los Staterazzi y, digamos, una especie de soberbia, si se quiere, o del arzobispo, ¿no? Santiago, ahí tengo una pregunta en función de lo que tú explicaste en este instante, ¿no es cierto? Sí. Tú dices que Tolstoy empieza desde una parte normal y luego es como que va a introducir la parte fantástica. Sí. Pero, por ejemplo, Kafka en la metamorfosis hace como una inversión de esto, ¿verdad? No sé justo cómo podrías ver o cómo me explicas. En cambio, este mecanismo es inverso, más bien, contar algo que al inicio parece extraño o fantástico, ¿no? Y dices, y después más bien viene una trama, ¿no? Y luego te pierdes, no sabes si es que es o no es. ¿Podrías hacer un comentario al respecto? Claro. Bien que me haces de acuerdo del ensayo de Kafka. Sobre Kafka, ¿no? No de Kafka. El ensayo sobre Kafka. Digamos que Kafka, por eso, también tiene tanta importancia en la historia de la literatura, ¿no? Porque cambió precisamente esta concepción de lo que era la literatura. Porque esto está en un texto que se llama Tesis sobre el cuento que es del escritor argentino Ricardo Piglia. Entonces, dice, por ejemplo, Chekhov nos va a contar una historia y a ocultar parte de la misma, ¿no es cierto? Pero es una manera clásica todavía. Chekhov ya va a renovar todo esto, va a ser un antecesor de lo que es Hemingway, de ocultar la segunda historia. Lo que dice Piglia es que siempre hay dos historias. Lo que hace, por ejemplo, Joyce en Dublineses es contarnos la una historia y luego la otra. Hemingway lo que va a contarnos es una historia y solamente a sugerir un poco de la otra, ¿no? Y el lector tiene que participar para entender esta historia. Pero, ¿qué es lo que hizo Kafka? Kafka lo que hizo fue esta segunda historia que sería la metáfora, es decir, si es que nos ponemos a ver de dónde pudo haber surgido esta idea, es que él, y pues tomé un poquito viendo su biografía, ¿no? Él se sentía prácticamente un insecto con su padre, con su familia. Quizás la única persona que lo entendía era su madre. Se sentía así, el trabajo, el trabajo pesado que le exigía mucho y llegaba a escribir en las noches. Y luego la presencia del padre que era siempre opresora. Él se sentía así, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿cuál era la historia que podía haber contado Kafka? Un tipo normal que trabaja en un buró de abogados y que toda su vida es cotidiana, ordinaria y que se siente un bicho y al final cuentas la historia de su vida sin decir ni una vez la palabra bicho y el lector cuando termina de leer la obra dice, ¡guau! Él se sentía un bicho. Esa es una manera clásica de contar. ¿Y qué hizo Kafka? Tomó la metáfora, la segunda historia, la que no se está diciendo, la historia oculta, ¿no es cierto? Y la puso de primera. Le invirtió el orden, simplemente. Simplemente, ¿no? No es tan simple. Claro, le pone a un bicho y no es alegórico, es una reafirmación de la literatura fantástica, ¿no? En el ensayo se decía, literatura fantástica, literatura maravillosa y literatura extraña, las tres fundidas en este texto. Texto bisagra, ¿no? Texto importantísimo. Entonces, claro, aparece un bicho después del sueño, ¿no? Es que es... todo es perfecto ahí. Después del sueño aparece el bicho, ya nos queda la duda, la incertidumbre fantástica, pero de todas formas está el bicho, ¿no? Y como se decía en el ensayo, no, no se debe leer esto como una metáfora, alegoría, nada. Esto es así. Entonces, eso es lo que hizo un poco Kafka, ¿no? De todas formas, es el inicio esto de cambiar. No sé si vieron ustedes el video en donde yo reaccionaba al video de Eduardo Mendoza donde decía que Kafka era un mal escritor. Bueno, esto se refiere con que empieza por el final, ¿no? O sea, lo que hizo es invertirla. Y luego, luego de esta inversión hay la historia ahí. O sea, el final es el inicio de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Él ya es un insecto y a partir de ese espacio fantástico y extraño va a contarnos la historia muy rara, sí, con elementos raros porque a nadie le termina como... o maravilloso, a nadie le termina de asombrar como asombraría que se levante un familiar hecho un insecto, ¿no? Entonces, ahí nos cuenta la historia, una historia trágica, no me atrevería a decir, pero sí, ¿no? Es un poco corriente esa historia, ¿no? Lo extraño es lo otro, lo extraño es ese giro y ese hallazgo de Kafka, que es lo que hace Torso y lo que hacen todos y lo que nosotros también hacemos, pues es empezar por el principio. Empezamos por el principio, planteamos una introducción muy clara y muy precisa, ¿no? Es decir, no compliquemos con elementos de escritura al lector, compliquemoslo con elementos conceptuales. Philip K. Dick, ¿no? Es decir, lees y entiendes que la complejidad no es una complejidad de forma, es una complejidad de pensamiento. ¿Qué es la complejidad que la complejidad no es una complejidad de pensamiento? ¿Qué es la complejidad la complejidad